Hola que tal amigos, bienvenidos a este canal, esto es EGTEC Plus y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de un celular el cual salió hace ya varios años pero es un celular que en su momento fue todo un tope de gama estamos hablando del Samsung Galaxy Note 9 y es que este super gama alta de Samsung del año 2018 es un teléfono que, lo creas o no, hay muchas personas que siguen considerando comprarlo así que, ¿qué tal se comportará este Samsung Galaxy Note 9 en pleno prácticamente 2023? ¿qué tal será su experiencia de usuario en estos momentos? ¿y qué precio tiene? ¿valdrá la pena comprarlo? ¿y si lo tienes, vale mucho la pena cambiarlo? pues si quieres saber más acerca de esto y otros temas te recomiendo que te quedes en este video porque vamos a empezar ya mismo con esto y bueno, el Samsung Galaxy Note 9 es un teléfono del año 2018 el cual fue todo un tope de gama y compitió con los mejores celulares de la época como lo eran el iPhone XS Max, el Huawei Mate 20 Pro, entre otros pero bueno, vamos a comenzar hablando acerca del diseño y del precio en el que se puede encontrar este dispositivo en estos momentos en el apartado del diseño, el iPhone, el Galaxy Note 9, perdón es un teléfono que es bastante, bastante bonito y que personalmente, si me preguntas a mí, a mí no me parece que se vea muy antiguo y es que si bien en la parte frontal no es del todo, todo pantalla sino que tiene unos marcos relativamente gruesos en la parte de arriba y en la parte de abajo de todos modos, pues esos marcos que tiene no son para tanto y aparte, en parte me gustan más ya que esto hace que tengamos una pantalla completamente sin interrupciones ni nada es decir, sin ningún notch ni tampoco sin ningún agujero en pantalla y de todos modos, manteniendo una proporción de pantalla respecto al cuerpo bastante buena la pantalla de este dispositivo es curva lo cual puede que a algunos les guste como puede que a algunos no lo que sí es que le da un toque bastante premium y el diseño de la parte trasera es bastante parecido al del Galaxy S10 por ejemplo ya que ese módulo de cámaras pues es bastante parecido solamente que en esta ocasión el lector de huellas es en la parte trasera lo cual puede que a algunos les guste incluso más ya que suele funcionar más rápido y más confiable que el lector de huellas en pantalla aunque el lector de huellas en pantalla me parece que es más cómodo otras cosas bastante interesantes del diseño de este dispositivo más allá de que es un teléfono grande, cabe recalcarlo tenemos el S-Pen lo cual si eres una persona productiva pues te va a servir bastante y además que tenemos jack de 3.5 milímetros y también tenemos la opción de expansión por micro SD dos cosas que definitivamente ya no vemos en la gama alta actual además también tenemos un diseño bastante premium con una muy buena calidad de construcción certificación IP68 y carga inalámbrica y bueno a qué precio se puede encontrar actualmente este dispositivo pues actualmente lo puedes encontrar fácilmente por alrededor de los 250 dólares y es que este es un precio bastante bueno para un dispositivo que en su momento costó más de mil dólares y también incluso puedes llegar a encontrar este teléfono por menos de 250 dólares bueno en el apartado de la pantalla contamos con un panel de 6.4 pulgadas a resolución 1440 x 2960 píxeles de tipo Super AMOLED con HR10 así que en el apartado de la pantalla mi gente tenemos una pantalla exquisita de muy buena calidad prácticamente una calidad perfecta con un muy buen tamaño e ideal para ver contenido multimedia eso sí con una tasa de refresco de 60 Hz pero es que hay que tener en cuenta que este es un teléfono del 2018 pero bueno como tal que sepas que tenemos una pantalla de muy buena calidad así que la multimedia en este dispositivo es bastante top y eso incluye también las cámaras es que contamos con un sensor principal de 12 megapíxeles con estabilización óptica y un zoom óptico de 12 megapíxeles telefoto y bueno como tal la cámara de este dispositivo tanto para fotos como para vídeo como para absolutamente todo es muy muy buena tenemos el modo noche tenemos apertura variable y no tenemos ningún ultrawide pero sí que tenemos el lente telefoto lo cual sirve para el nivel de zoom más grande y lo que sí que no es tan genial es la cámara frontal pero la cámara trasera sí que bastante pero bastante buena en el apartado del procesador tenemos el Exynos 9810 con 6 u 8 GB de memoria RAM o el procesador Qualcomm Snapdragon 845 ambos procesadores que siguen rindiendo decentemente en pleno 2023 por supuesto ya no están ni cerca de ser lo mejor ni absolutamente nada de eso pero sí tienen más o menos rendimiento de gama media media alta así que el rendimiento debería ser suficiente para correr la gran mayoría de juegos y aplicaciones sin ningún problema si tienes la posibilidad de conseguir la versión con el Snapdragon 845 así que te lo recomiendo más pero de todos modos el Exynos 9810 también está bastante bien y rinde decentemente y bueno pasando ahora al apartado de la batería tenemos 4000 mAh con una carga rápida de 15W y por supuesto con carga inalámbrica y bueno como tal la batería de este dispositivo es bastante normalita sobre todo si escoges la versión Exynos y además que este teléfono actualmente encontrarlo totalmente nuevo es tarea casi imposible entonces lo más probable es que te toque buscarlo de segunda mano y es por eso que debes tener especial cuidado en qué tan desgastada esté la batería antes de comprarlo eso lo puedes mirar en varias aplicaciones y preguntarle al dueño o a la tienda que cuánta condición de batería tiene pero lo más probable es que si compres este dispositivo vas a tener uno que otro problema con la batería y te va a tocar cargarlo como mínimo unas dos veces al día o una vez al día si no usas mucho el teléfono pero sí definitivamente el apartado en el que falla este dispositivo es en la duración de batería bueno vale o no vale la pena comprar este dispositivo en pleno 2022 casi 2023 a ver comprarlo en estos momentos yo personalmente no te lo aconsejo de a mucho ya que si bien sigue dando bastante la talla en apartados como la cámara y la calidad de la pantalla de todos modos sí que ya se va quedando un poco corto en apartados como el rendimiento que sigue siendo bastante bueno pero pero ya si lo quieres para mucho tiempo a lo mejor no va a aguantar tanto por otro lado la batería no es muy buena y más allá de eso no está actualizado a la última versión y ya no se va a actualizar más y por supuesto puedes hacerle root puedes hacerle mil cosas en el software para que siga teniendo vida útil pero de todos modos de forma general este teléfono ya no tiene mucho soporte recuerda que estamos hablando de un teléfono del año 2018 así que personalmente te recomiendo ahorrar un poquito más e irte por un Galaxy S10 Plus o incluso lo puedes llegar a encontrar al mismo precio si buscas bien o un Galaxy S10 o S10e pero hombre de todos modos si no te importa tanto lo de la batería y lo del software y encuentras una muy buena ganga de este dispositivo tipo 200 dólares o menos en ese caso si no lo pinces dos veces y cómpralo sigue teniendo un rendimiento decente tiene una muy buena calidad de pantalla tiene una muy buena calidad de construcción tenemos el S Pen diseño bonito que no se ve tan viejo y un nivel de cámaras bastante a la talla referencia a la hora de comprar un Samsung de la línea de gama alta antiguo te recomiendo del S10 para arriba eso incluyendo los Galaxy Note 10 que si quieres el S Pen pues puedes buscar más bien esos pero de todos modos si buscas si encuentras este teléfono muy barato pues también es recomendable y si ya lo tienes vale la pena cambiarlo pues por supuesto que vale la pena cambiarlo ya que por ejemplo el Galaxy Note 20 Ultra sentirías un cambio bastante importante o por el Galaxy S22 Ultra que también es prácticamente el último Note así que si tienes la posibilidad de cambiarlo vas a sentir buenos cambios pero de lo contrario si tú tienes este teléfono y te sigue rindiendo bastante bien y te sigue sirviendo para lo que lo necesites que es lo más importante pues en ese caso no es necesario el cambio y que sepas que tienes un muy buen teléfono que aún por unos uno o dos años más pues seguirá valiendo la pena o por lo menos seguirá siendo usable y bueno gente esto fue todo por el video de hoy no olviden dejar su like y suscribirse si aún no lo han hecho déjenme saber su opinión en los comentarios si es este teléfono pues por favor déjame saber tu experiencia y bueno gente ahora sí nos vemos en el próximo video